Jeeeeeeeeeey JEEEY Y Yo aquí New's Play Estamos con Mandongo, con Invictor y con timba Hola chicos Que tal, como estas? Muy bien, muy bien chicos Madre mía, donde he traído hoy Por que es un cementerio Chicos, no os lo vais a creer Pero os he traído A una casa encantada A una casa embrujada os habéis dado cuenta que este es más feo que yo si puede ser bueno chicos ya es que no sabéis lo que va a ocurrir en esta casa encantada hoy normalmente los escondites los elegimos con una lealti una lealti un ala un idiotizador de esos como se dice víctor eso es la de lengua que fisura de lengua si vas a empezar con tus homosexualidades no puedes jugar pues hoy chicos el que va a decidir quién pilla el escondite es el espíritu de la casa encantada y está encantado que vengamos pues no lo sé vamos a conocer los chicos venga a pasar dónde está el espíritu es un espíritu no lo vamos a ver claro no lo vemos lo vamos a escuchar sólo entonces a ver señor espíritu quién pilla primero víctor 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 pilla primero víctor pilla primero por tanto qué asco de señores espíritu no vale señor espíritu sí sí vale sí vale si lo dice el espíritu ah se me siente vale chicos hemos llegado a la mansión encantada a venir correr 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 hay que esconderse que me han encerrado para salir mira qué pedazo de mansión timba os atreves a meteros os atreves a meteros corre que viene que viene victor que se acaba tengo una idea que se te ocurre con esto eh ponérmelo no ponértelo no esto mira así ah que idea genial vale vale yo voy a hacer lo mismo aquí eh ahí no creo aquí no me ve ahí no creo que te valga eh timba sí creo que te has encantado me pongo así de lado se te va a ver timba así no me ve así de lado a ver yo no lo veo timba a ver yo no lo veo yo no lo veo eh victor no no vayas para arriba ni para abajo estamos en la primera planta sí pero que de perra que soy nuevo aquí yo sé que estáis aquí encima del piano no encima del piano no estamos eh que me estáis viendo eh no 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 donde estás donde está para robar que viene que viene si claro que vengo si lo que te piensas no vengas no vengas no vengas ha pillado timba a ver vamos a empezar por éste que se piensa que te está escondiendo debajo detrás de esta torcha pillado como a mamius yo estoy super delgado a mi no me voy a el mondongo que pasa donde esta mondongo donde esta azul muera de aquí no ha pillado y el Rius estaba aquí que no he visto ¿Rius? ¿Dónde? Yo no estoy ahí ¿Aquí está? ¡Están aquí! ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Dónde se ha ido? Está allí, míralo ¡No! ¡Yo me he tirado! ¡Pero aquí, pollo! ¡No, no, no! ¡Píllame, píllame! ¡Píllame! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡He pillado! ¡He puesto una trampa! ¡El espíritu! Bueno, chicos, pues me habéis pillado Le preguntamos al espíritu ¿Vale a quién le toca? ¿Vale? Yo ya le pregunto Espíritu, yo no quiero A ver, espíritu ¿A quién le toca pillar? ¡Amondongo! 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 ¡Por fin, ya no! ¿Por qué? Venga, vamos, vamos ¡Por bocachancla! Vale, chicos, vamos Vení, vení, vení Oye, pero a mí me da mucho miedo Esta casa encantada, eh Víctor, si ya has entrado Ya has entrado, tranquilo, Víctor No tengas miedo Si no vas a dar Si no vas a dar Si no vas a dar Si el espíritu Yo no tengo miedo El espíritu yo creo Es ha hecho amigo nuestro Por aquí Vamos para abajo Vamos para abajo No, en el sótano No, Riu Vamos al sótano Vamos al sótano ¡Chica! Que son las películas Cuando baja la sótana por leña Ya sabes lo que pasa ¡La cocina! ¡La cocina! Pero que no digan nada Que nos está escuchando Ah, eh... Uy, mira Un comedor Cierra el pico Riu, cierra el pico ¿Qué huele por aquí? Ah, no, mira Interesante ¡Ostras! ¡Hola! Ahí, Víctor Tú, 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 tú Tú, tú, tú Ahí se me ve Mira, Riu ¿Qué? ¿Aquí está, Tisma? Aquí, 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 corre, mira ¡Hola, Tisma! ¡Hola! Ahí voy yo ¡Quita! 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 ¡Eh! Pero que no me... ¡No, pero que no hay sitio! ¡No, no, no hay sitio! ¡No, no hay sitio! ¡No, no hay sitio! ¡No 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 hay sitio! ¡Que ahí se te ve mucho! ¡Que ahí se te ve mucho! ¡Tengo uno mejor! ¡Tengo uno mejor! ¡Mira, mira! ¡Mira este! ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Vale, vale! ¡Y yo aquí! ¡Y yo aquí! ¡Y yo aquí! ¡¿Dónde estáis?! ¡Ostras! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Estamos jugando a Roblox! ¡Sí, estamos jugando al Roblox! ¡Sí, Mondongo al Roblox! Yo tengo hambre ¡No, es el monstruo de las galletas! ¡Es el monstruo de las galletas! ¡No! ¡El monstruo del hambre! ¡Yo os quiero comer! ¿Dónde estáis? ¡Uy, Mondongo, no venga, no! ¿Dónde estáis? Tened cuidado que Don Bocados come a todos ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Que ha volado! ¡Ha volado, ha volado! ¡Está embrujada la casa! ¡Eh! ¡¿Dónde estáis?! ¡Está embrujada! ¡El espíritu! ¡Oh, oh! ¡Timba para nada está en la mesa comiendo! ¡Uy! ¡Nada! ¡Ahora lo ha vendido! ¿Por qué me vendes? ¡Perdóname, Timba, es que si no me va a pillar a mí que está viniendo! ¿Timba es? ¡Yo soy de esta Rius también! ¡No, no lo sabes! ¡Eh! ¡El Rius es que es un cuadro de feo! ¡Ah! ¡Sí! Creo que tienes razón ¡Ah! ¡Es un cuadro! ¡Feo es un cuadro! ¡Uy! ¡Mira detrás tuya, Mondongo! ¡Mira detrás tuya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Corre! ¡Cuidado, Timba! ¡Cuidado, Timba! ¡Cuidado, Timba! ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¿Y Rius? ¡Hola! ¡Mira! ¡Mira dónde están! ¡No, no, no, no! ¡No me des! ¡No me des! ¡Están al lado del caldero! ¡Mira! 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 ¡No me toques! ¡Mira! ¡Mira la metadera! ¡No me toques! ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué es esto? ¡Míralos! 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 ¡Me está tocando! ¡Ah, qué asco! ¡Me está tocando! ¡Hola! ¡Píllalo! ¡Píllalo! ¡Pero sube! ¡Pero sube! ¡Pero sube! ¡Me ha quedado abajo! ¡Pero no vale eso! ¡Timba! ¡Hola, Timba! ¡Está arriba, Mondongo! ¡Espera! 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 ¡No! 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 ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! ¡Qué se pensaba! ¡Venir, venir! ¡Yo sé dónde está el Timba! ¡Yo sé dónde está el Timba! ¿Dónde? ¡Te has acabado! ¡Yo sé dónde está el Timba! ¿Sabéis lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Yo iba a subir con el ascensor! ¡Yo iba a subir con el ascensor! ¡Mira! ¡Así! ¡Le doy para arriba al ascensor! ¡No! ¡No! ¡Y Timba! ¡Y Timba se ha quedado abajo! ¡Está aquí! ¡Se habían pillado en el ascensor! ¡Ya quedó el ascensor! ¡Arriba! ¡Espera! ¡Mira! 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 ¡No! 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 ¡Pilladlo! Es verdad ¡Pilladlo! ¡No! 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 Vaya, vaya Timba al final has pillado pero bien eh ¡Ahí está! vamos a preguntar al espíritu quién tiene que pillar ahora vale y no porque no no vale voy a salir chicos la ducha cómo funciona una ducha la lucha de que hoy en una pista en qué planta está ahí estamos en un dormitorio la última entonces hola estoy aquí la ducha timba la ducha la ducha la ducha la ducha que vuelve muy mal un momento jajajaja mandando jajajajaja jajajajajaja y me cae encima el tonto son expertos expertos bob que perdió el primero que perdió el primero que perdió el río se ve un ciego no todo está voy a un momento jajajajajajajaja ahora no pero que haces ahí que me ha visto no vale pero no me pido y dónde está el timba mira Estaba en la ducha Mira, mira, 20 minutos No, la ducha, no Aquí, en la ducha Venga, entra ¿Dónde está la ducha? No me van a pillar Vámonos, Timba, corre, vámonos ¡Eh! ¡Qué trasposo! ¡Qué trasposo! ¡Corre! Venga, sí, claro Venga, va, Víctor Venga, a tu casa ya ¡Oh, qué acto! No te lo crees ni tú Ni tú te lo crees Vale, chicos Dejadme encontrar a mi Atimba Porque yo tengo un olfato Que no estaba en la ducha Que estaba en un macetero Sí, sí Yo tengo un olfato increíble Para encontrar a Timba, Víctor ¿Ah, sí? ¿Me voy a poner en modo asesino? ¡Ton, ton, tón! ¡Qué asco! ¿Dónde vas ahora? ¡Ton, ton, tón! ¡A matar a Timba! ¡Rastreando! ¡Ton, ton, tón! ¡Timba! ¿Dónde? ¡Polloastros! Que ahí no está Que ya hemos mirado en el baño Hemos mirado por aquí Víctor, mondongo Venid, mirad, mirad Estoy fuera de la piscina Uy, qué rico El agua de la piscina ¿Tú crees, Timba? ¿Tú crees que estás tan seguro, Timba? ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Hemos mirado en la ducha! ¡Hemos mirado en la ducha! ¡Tápate, guarro! ¡Rius! ¡Rius! ¡Dime, Timba! ¡Toma, recogerme el jabón! ¡Rius! ¡Rius! ¡Rius!